¿Qué tal chicos de K-Pop Music? Porque por fin la espera ha terminado. Hoy nos encontramos en el centro de convenciones Barranco Arena para poder disfrutar de un gran espectáculo a cargo de nuestro querido baby Kim Joon Joon. Como ya lo hemos estado mencionando también durante muchos programas, aquí Sharon ha estado mencionándole algunos cuantos programas, ha estado haciendo la invitación a todos ustedes y hoy por fin vamos a poder deleditarnos con los mejores éxitos de este gran cantante. Sin más que decir, ¿qué te parece si me acompañas? ¿Hace cuánto te gusta WS-5O, Mary? Desde el 2010, nueve años siendo fan, es la primera vez que viene el Sexy Boy a Limba. ¿Cómo te sientes? Emocionada como todas. ¿Emocionada? La última vez él se fue a la equipa y yo no pude ir y ahora con más ganas estoy acá por él. ¿Y ahora me encuentro con sus nombres? Ariana. ¿Ariana? Fidel. Fidel, ¿ustedes son hermanos? Ah, y tú has venido a acompañarla. ¿Hace cuánto te gusta WS-5O, One? Ah, justo este año. ¿Este año? Y mire qué suerte que tienes que justo ahora viene el Sexy Boy. ¿Cuál es tu canción favorita? Because I am stupid. Ay, qué bonita bailada, me encanta. Y quiero que me cuentes un poco, ¿qué expectativas tienes del concierto? Que sea bonito y que ojalá, no sé, baje del escenario. Baje del escenario, ¿por qué? No sé, para tomar una foto. ¿Te gustaría que cante en español un poquito, que hable en español? Sí. A mí también me gustaría mucho eso. Chicas, ¿y ahora me encuentro con sus nombres? Stephanie. Kristy. Annie. Angie. Y ellas son súper fanáticas de WS-5O, ¿hace cuántos años más o menos? Tres años. Dos años y medio aproximadamente. Tres, cuatro años. Tres, cuatro años, sí, bueno. ¿Su integrante favorito de WS-5O, One? Kim Jong-un. Bueno, yo no podría elegir entre todos, pero si tuviera que elegir sería Kyu-jung. Kyu-jung. Baby You. Ah, se te está siguiendo el sueño. Quiero que me cuenten qué reacción tuvieron cuando se enteraron que iba a venir Kim Jong-un aquí. Uy, nos fue emocionante. Como decían que iba a venir la persona que nosotros queríamos y que esperábamos aquí. Claro, como bien mencionan mis compañeras, mis amigas. Nosotras, pues, pertenecemos, o somos fanáticas de un grupo que es el de la Oil School. Entonces, digamos que es un poco difícil, ¿no? Verse conciertos, porque ahora está la onda todo, ¿no? De los chicos de la nueva generación. Entonces, obviamente que nosotros nos sentimos muy emocionadas de que después de tanto tiempo regrese un verdoso y pise tierras peruanas, ¿no? Quiero que me canten un poquito ahorita algo. Un poquito, un poquito, a ver por aquí. Sorry, I'm sorry. Baby, I'm sorry. Bueno, breve, pero muy bonito. Muy bien, chicas, muchas gracias. ¿Creen que pueden mandar un saludo para toda la gente de K-Pop Music que las está viendo? Claro, un saludo para toda la gente de K-Pop Music. Y que se animen a seguir a los chicos de la Oil School como ese, S-500Z. Y bueno, chicos, ya está a poquísimo de que comience el tan esperado concierto de Kim Jong-un. Hay muchas fans que están emocionados. Nos han estado contando sus experiencias. ¿Cómo se sintieron cuando recibieron la noticia de que él iba a venir? Puesto que, como ya lo habíamos comentado antes, él estuvo también hace un tiempo en Arequipa. Pero por primera vez se va a presentar aquí en Lima gracias a la productora A-Promotion Perú. Ya no falta nada, ya va a comenzar. Ya ahorita van a salir los presentadores. Y este gran concierto va a dar inicio. Estoy emocionada porque por fin vine a Perú y queremos verlo ya. ¿Cómo te sientes? Super feliz, ya quiero que salga el escenario. ¿Hace cuántos son fans de SS5O1? Desde los 1010, yo los oigo cuando están todos juntos. Ya desde los 1014. 14 igual, muchos años de fans y por primera vez lo van a ver. Chicas, cántese un poquito, un poquito. Ayúdales. Gracias, yo me llevo. Bueno, chicas, y nos encontramos con más fans. ¿Cómo te llamas? Daciel. Ay, ¿cómo te sientes que estás a pocos minutos de ver al Baby? Ay, realmente es una emoción que no puedo explicar porque hemos esperado muchos años para volverlo a ver como la primera vez en Arequipa. Fuiste al concierto. No, no pude ir. Ay, no pudiste ir, pero ahora sí. Sí, ahora sí no me lo podía perder definitivamente. ¿Cómo te sentiste cuando viste la noticia que iba a venir? La verdad es que no lo podía creer, pero luego hablé con mi mamá y me dijo, anda. Saludos a la gente de K-Pop Music de parte de Made Producer. Gracias, si. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!